Pico y placa para el día 10 de marzo. Vehículos particulares terminados en 3 y 4 tendrán horarios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Taxis con placas terminadas en 3 y 4 tendrán horarios desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente. En cuanto a las motocicletas, solo circulan las motos pares.